Mientras que algunos inocentes se ven hacinados en prisiones en las que tienen que dormir parados, no alcanza comida o no existe un programa real de rehabilitación, otros culpables entran en cárceles con todo el lujo que se puede pagar. Por si te interesa cometer un crimen, hoy te traigo 7 prisiones que son más lujosas que tu propia casa. 7 prisiones más lujosas del mundo. Segunda parte. Las prisiones polémicas no son patrimonio exclusivo del mundo occidental, ya que en el otro extremo del mundo también hay alguna de ellas. Pondok Bamboo, una cárcel de mujeres ubicada en Jakarta, la capital de Indonesia, contrasta con la imagen de un país pobre. Señalada por algunos como un antro de corrupción, la comodidad de alguna de las celdas es innegable. Aire acondicionado, refrigerador, máquina de karaoke, cama matrimonial, televisor con pantalla plana y tratamientos de belleza facial con láser, son algunas de las ventajas de reclusión de esta penitenciaría. Es la prisión de lujo de Hamburgo para los internos que cumplen condenas largas o buen comportamiento. Este reclusorio cuenta con celdas espaciosas, camas muy cómodas, sofás y baños privados. Espaciosas áreas comunes y variedad de deportes para practicar la convierten en un lugar realmente de lujo. Cerca de allí se encuentra la prisión sueca de Solentuna, situada al norte de la capital, Estocolmo. Fue abierta en el 2011 y la totalidad de la superficie puede cobijar a un total de 240 presos. Con una decoración fantástica, los convictos tienen baños privados, sala de pesas, una cocina integral para ellos y áreas comunes con sofá y televisores. Aunque si con todo esto no bastara, un total de 175 personas trabajan allí, cuidando la salud de los detenidos, cocinándoles o manteniéndoles limpias las instalaciones. Eso sí, las autoridades de esta prisión sueca son rápidos en señalar que cada pulgada cuadrada de esta prisión se puede ver desde las cámaras de seguridad. El moderno edificio de la prisión Halden fue inaugurado en el 2010. Amplias habitaciones con baños privados, mini refrigeradores y televisores de pantalla plana caracterizan a este reclusorio. Dos curiosidades, ninguna de las ventanas de este edificio tiene barrotes, y en uno de los pabellones hay un estudio de grabación, donde graba sus canciones el asesino en masa Anders Breivik. A su vez, tanto Chile como Bolivia también contaron con este tipo de cárceles. En el primero de los casos fue el penal Cordillera, que contaba con un complejo de casas con piscinas, duchas privadas y asadores para alojar a los exmilitares condenados por crímenes de leshumanidad. Sin embargo, las críticas a este lugar fueron tantas que el expresidente Sebastián Piñera decidió cerrarlo el 29 de septiembre del 2013 y trasladar a los 10 internos que había en ese momento al penal Punta Peuco. Aunque en ese último lugar los detenidos también gozan de privilegios similares. En el caso boliviano no había lujos, pero sí libertinaje. Porque en la prisión de San Pedro, clausurada en el año 2013, pasado por una orden del gobierno, luego de más de un siglo de funcionamiento, los presos mandaban más que las autoridades. Y una muestra de esto es que había negocios creados por y para los presidiarios, lavandería, restaurantes y mucho más. Todo servicio que la persona necesita, era el lema de los delincuentes para obtener efectivo de la manera que sea. Un lugar donde varios mochileros permanecieron por semanas y compartieron con los presos. Era la cárcel más grande de La Paz y también la más famosa del país. Hasta se llegaban a alquilar celdas. Una de las cárceles más hermosas del planeta es el centro de justicia Leoben en Austria. Inaugurado en el 2005, el edificio de cristal con acabados en acero inoxidable, se encuentra habitado en su mayoría por asaltantes, quienes están distribuidos en los 15 complejos que tiene este centro de detención. El lugar tiene un gimnasio completo y una cancha de baloncesto, al igual que otras actividades como el ping pong. Las celdas que son individuales cuentan con balcón, televisión, muebles tapizados y escritorios, e incluso algunos poseen grandes ventanales por donde penetra la luz solar. Espero este video haya sido de tu agrado. No olvides darle pulgares arriba y comentar. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que te suscribas. Te mando un fuerte abrazo. Saludos. 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 Saludos.